Arboles, hierbas y plantas En este sitio estáis Tan altos verdes y tantas Si de mi mar no suargáis Escuchad mis quejas santas Mi dolor no salborote Aunque más terrible sea Pues por pagaros escote Aquí y ahora Don Quijote Ausencias de dulce y nada De tu pollo Es aquí el lugar donde el amador Más leal de su señora se esconde Y ha metido a tanto mal Sin saber cómo, por dónde Trae amor al estricote Que es de muy mala raza que clarea Y así hasta hinchar un pipote Aquí y ahora Don Quijote La ausencia de dulce y nada La ausencia de dulce y nada De la ausencia de dulce y nada Buscando las aventuras Buscando las aventuras Por entre las duras peñas Maldiciendo extrañas duras Entre riscos y entre peñas ¡Vaya el triste desventuras! Y ole amor con su azote No con su blanda correa Y tocándole el cobote Aquí y ahora Don Quijote Aquí y llorar Don Quijote Oh, señor de dulce y nada Oh, señor de dulce y nada ¡Dale Vázquez!